Vamos ahora a la parte 4 de este capítulo de Como Dice el Dicho. Yo les cuento qué trata el capítulo y a ustedes si les gusta lo ven con imágenes en el canal de YouTube de Como Dice el Dicho. Porque yo ahora no puedo buscar imágenes por tema de copyright. Sabiendo eso, comenzamos con la parte 4. Patria aprende a lidiar con el sentimiento de culpa. Bueno, les cuento. Patria le cuenta a la doctora todo lo que pasó y las pastillas que tomaba. Pero la doctora le comenta, tipo, que un psicólogo no puede, primero que nada, recetar medicamentos ni dar recetas. Y aparte, todas las alucinaciones que Patria tiene y que aparte que ya estaba teniendo, estaban siendo por las pastillas. El chabón este, el psicólogo, perdón, que no era médico de nada, que le recetó algo que nada que ver. Esas pastillas son para personas con esquizofrenia. Y por eso resulta que Patria está viendo siempre a Fernando y no ha podido tratar correctamente. Pero bueno, empiezan a hablarle a la doctora de los síntomas que tiene. Y la doctora, bueno, tiene que ver si realmente tiene ese problema. Bien, les cuento. La doctora le empieza a hacer estudios a Patria y finalmente terminan descubriendo que sí tiene ese síndrome. Y le preguntan a ella por qué está tan enfocada en ayudar a las personas con este problema. Y bueno, se ve que ella en un accidente sufrió de algo. No me acuerdo que ustedes lo van a ver ahí cuando entren al canal de Como Dice el Dicho. Ponen la parte 4 de este capítulo, lo ven con imagen y les va a salir. Bueno, tipo, se ve que le habla que, tipo, no sé, tipo... Se ve que, no sé, estaba en una casa, ponenla y se derrumbó y se emen no sé cuántas personas y ella empezó a sentir culpa. Y se ve que después ya descubrió que tenía ese síndrome. O sea, pasó muchas, muchos por... O sea, me trago. Me trago. Pasó por muchos problemas, Tachabona. Ya está, resumen. Entonces, por eso ella ahora quiere ayudar a todas estas personas. Y bueno, vamos a ver si ahora que ya saben que Patria tiene este síndrome, lo puede tratar. Como ya saben que tiene ese síndrome, empiezan a tratarlo, tienen que ir a terapia y empiezan a ir a terapia, tipo Patria, junto a la doctora y todo, que la están apoyando. Así que cuando ella empieza a ir a eso, empieza a saber cómo manejarse, ¿no? Por lo que ella termina volviendo al cole y su amiga Juanita se emociona ya que, bueno, Patria siempre es la negativa y todo. Pero bueno, ella tiene que empezar a lidiar con la culpa. Entonces, bueno, de eso se trata. Ahí termina la parte 4. ¿Quieren saber en qué termina todo esto? Véanse la parte 5 y final y se los cuento en el próximo...